El voto 466,20 para la prefecta, 1596 los boletos, 5.977,80. La de Tartingue se pone en marcha para Maracarro y el fío de camino a estos participantes. Demuchisquimpa, Lianhuayco, Mastelitineo, Riffio y Sereno van detrás de la camioneta rumbo al punto de partida. La de Tartingue se pone en marcha para Maracarro y Sereno van detrás de la camioneta rumbo al punto de partida. La de Tartingue se pone en marcha para Maracarro y Sereno van detrás de la camioneta rumbo al punto de partida. sobre Irineo, en la tercera habitación lo viene haciendo Albuquerque, en Chincena su portado lo hace Pallian ya los participantes van a tomar contacto sobre los últimos 600 metros de carrera siempre en la vanguardia lo hace el número uno Lemu, corre con diferencias sobre Irineo, que va en busca de los postos de vanguardia en la tercera, ubicación por el lado, y tiradrapeza se mantiene el básico Daniel Andalice con Albuquerque y se quieren agrupar el primero y el séptimo cuando van a tomar contacto sobre la mitad del último codo ha fianzado Lemu en la vanguardia en la segunda colocación Irineo quiere guardar la línea, lo funderó Federico Bécard y Nicolás, representando el torpe de Seno se agruparon para el empate cuando dieron el ingreso al cinto derecho final 400 metros finales por el propósito de Irineo mande Iván González, y por favor, mueve la delantera le dan tocarse a la línea de la sorda Federico Bécard y Nicolás, en la tercera 200 metros finales, solo por el banco 100 metros de carrera, por el torpe de Seno 40 metros de carrera, por el torpe de Seno 500 metros de carrera, por el torpe de Seno 100 metros de carrera, se mantiene 45, 4, 3, 5, 5 pero en la gran área Elizabeth Bécard y Nicolás, Becky Bécard y Nicolás名 han re transformado en los lotos del off Kendiko lentamente, en la ventaja Bécard y algo que hay en la ventaja 8 a 10... 6, 3, 5, 5, 6, 4... Salvar el2017 ¡Suscríbete al canal!